¿Recuerdan aquel senador que una de sus polémicas más virales fue justamente el video que grabó en Dubái para criticar el precio de la gasolina y hacer unos señalamientos al mandatario mexicano, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y quien afirma que es más popular que Tatiana Cloutier para gobernar Nuevo León? Vamos a darle una vuelta a todo esto que está ocurriendo alrededor de Samuel García, quien sí pretende ser el próximo, el próximo gobe de aquel estado hermoso donde la carnita asada entre amigos es como un himno, y el disfrutar de una rica cebada helada es parte, es parte del folclor del bello Nuevo León. Señoras y señores, bienvenidos al teatro de la comedia más grande en México. ¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos los famosos viajes de este senador, mi rey Fifi? Tenemos este listado, vamos a desmenuzarlo en los próximos minutos, así que ¡vamos para allá! ¡Apórrate esa luna! Damas, caballeros, sepolo puga, reciban un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, espero la estén pasando muy muy bien y de rechupete y miren que su semana pinte de lujo. Si pueden regalarme su respectivo like en este video, lo voy a agradecer muchísimo, si pueden por supuesto poner ahí su suscripción al canal, activar la campanita de notificaciones en este momento, también muy muy agradecido. Y si de una vez aprovechamos antes de darle de lleno a la información para que compartas este video en todas tus redes sociales, si no te regreses, yo feliz y encantado. Pues vamos a darle señoras y señores, recordemos de entrada este, este famoso video del mi rey. Mi gente bonita, estamos en Qatar, ya de regreso a México. Y tengo que decirles que aquí el precio del litro de la gasolina es de ocho pesos, sí. Ocho pesos, señoras y señores. No como nos lo prometió nuestro gobierno, Chafa. Chafa, porque no hay otra palabra. Esa, como les decía, es una de las polémicas más virales de este mi rey de mis reyes de la política de Nuevo León. Este es otro de los videos que también más o menos se viralizó. Samuel García, enojado, dice que por culpa de AMLO, México está en un colapso económico. ¿Qué dijo en este video? Vamos a escucharle. Este senado de Evo Canadas se hace historia y este senado será recordado por la aprobación de un nuevo tratado que viene más amplio, más benéfico y que va a durar mínimo hasta dos mil treinta y cinco. Es una lástima que este tratado vaya a salir manchado por notas negativas de Fitch y Budis. Que este tratado vaya a salir manchado por notas negativas de un escenario de mercado adverso donde ya, inclusive el día de ayer, la IP tuvo que jalarle las orejas al presidente y decirle, presidente, deje de sorprendernos. Está poniendo en riesgo la inversión de treinta y dos mil millones de pesos. Qué lástima que pudiendo hoy ser un día de triunfo, esté manchado por una incertidumbre, por un enojo del empresariado que le dice a Éricos al presidente, ya deje de escamar la inversión, deje de con caprichos provocar incertidumbre en las calificadoras y obviamente de sacar proyectos caprichosos como hoy, de nuevo, hay estudios que avalan que la refinería Dos Bocas es un barril sin fondo que no tendría efectos positivos y que van a afectar gravemente el medio ambiente. Bien, pues ese era otro de los señalamientos que hacía contra el mandatario mexicano. ¿Verdad? Sí, Samuel García es ese mismo quien se hizo muy polémico al lado de su prometida y es que le dieron una peina a su novia donde, pues muchos aseguran que mostró el clasismo y su lado fifí a todo, pero a todo lo que da. ¿Qué dijo? Este es el video para los que no estaban enterados. Estoy bien, salí de mi curso. El curso que estoy tomando se llama En Casa. Está bien padre porque te enseñan a todo. Cómo tener una cama súper bien, cómo lavar un baño, este, lavar, planchar, etc. Y está súper padre porque hay muchas cosas que aunque piensas que las sabes, neta, hay mucho detrás y las puedes hacer todavía mejor. Sí, o sea, no, no sé, no vaya a ser que, por supuesto, su empleada doméstica no sepa atender la cama. ¿Verdad? Este, entonces, pues ahí le van a ayudar para que le haga la limpieza bien, de manera ordenada y correcta, ¿verdad? Ya saben, nosotros los fifís, ¡ay, su madre! Bueno, pues le dieron una peina, ¿verdad? Y luego salía aquí esta otra donde Samuel García, el senador de Movimiento Ciudadano, pues está mostrando que a sus 31 años ya aprendió a planchar sus camisas porque fue al curso, al curso de su prometida, ¿verdad? Es ese mismo senador por Nuevo León, Samuel García, quien, al lado de su novia, causan esta polémica en redes sociales, sobre todo burlas y críticas, tras publicar un video donde se pusieron a vender tacos. Señores, tengo el video, ahorita se los pongo. La pregunta es, ¿este carnal, amigos de Nuevo León, allá en la Sultana del Norte, ¿este carnal tiene más polémicas en internet que propuestas o qué onda con este compa? Digo, pregunto, pregunto, ¿no? Y aquí está el video, miren, donde estaban justamente vendiendo sus tacos. Samuel García se da un baño de pueblo para intentar superar a las preferencias a Tatiana Cloutier en Nuevo León. En los tacos, ¿no se va a comprar? Tacos en Max. Mucha demanda, porque hoy tenemos el taco over. Miren cuánta gente tenemos. Es tortilla. La harina bien bañada. Quesito bajateño. Distén partido por la Lady Chandler. Y el trompo. El trompo es quien saca. No, bueno, vean, aquí está otro. Señores, seré breve. Samuel García no sabe de derecho y mucho menos conoce la constitución, a pesar de que se jacta de tener posgrados, doctorados y cuanta cosa. Ahora sí les creo a los trabajadores de su despacho, cuando me dijeron que eran ellos los que le hacían sus tareas del doctorado. Y es que aquí, pues, puso ahí lo de la controversia del bronca. Un tema que traen ahí en Nuevo León. Bueno, pues, aquí está, miren. No pienso votar por ti. Sigue pagando encuestas. Respondían internautas a Samuel García, quien afirma ser más popular que Tatiana Cloutier para gobernar Nuevo León. Sí, lo dijo el mismísimo Samuel García. Pero, señoras y señores, ¿cuánto nos cuesta a los mexicanos los viajes del niño naranja? Vamos a darle un repaso a esta información. El senador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, suele causar polémica por sus publicaciones en redes sociales, incluyendo las de sus viajes al extranjero. Datos de transparencia del Senado indican que en 2018 y la primera mitad del 2019 en esas visitas fuera del país se gastaron $254,583 con cargo al erario. El primero de los viajes ocurrió en octubre de 2018 a Ginebra, Suiza, donde participó como integrante de la delegación del Senado designada para atender a la 139 Asamblea de la Unión Parlamentaria. El gasto fue de $147,749 pesos. Aquí está. El segundo fue en febrero, cuando se erogaron $46,224 pesos para que el senador de Movimiento Ciudadano acudiera a Ottawa, Canadá, para participar en esta reunión interparlamentaria México-Canadá en su edición 22. El tercero ocurrió el pasado abril y fue al ya famoso viaje a Doha, Qatar, donde participó como integrante de la delegación del Senado designada para atender a la 140 Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones relacionadas, visita que costó $60,610 pesos. Es donde justamente grabó el video que les mostré, ¿no? El video que dio mucho de qué hablar por la cantidad de fotografías que subió realizando diversas actividades que provocó indignación de varios usuarios que le pidieron ponerse a trabajar. García Sepúlveda responde a las críticas en entrevista a través del Chayoforma defendiendo que tuvo que poner $20,000 pesos de su bolsa para el viaje porque el Senado solo le cubrió los boletos de Avión. De Avión. De Avión. ¿Qué tal? No, bueno. $20,000 pesos es la propina de estos $254,000 pesos, ¿no? Señoras y señores, amigos de Nuevo León, ahí está su gallo, este es su sallo. Amigo, usted que nos está viendo, ¿qué tiene que expresar al respecto? Es importante que realmente del erario público les eroguen, les destinen este recurso a los senadores y que puedan viajar a estas asambleas, que sea algo realmente necesario, lo ves como algo realmente indispensable, necesario. Dígame usted, ¿qué beneficios ha obtenido hoy en día después de estos costosos viajes que ha tenido Samuel García? Si le ha beneficiado en algo esta, que yo lo vería en caso de como una buena inversión o es un gasto nada más porque de plano a estos no les cuesta. Cualquiera que sea tu opinión es bienvenida. Señoras y señores, soy Polo Puga. Tu opinión es muy importante, no dejes de suscribirte y compartir y ser feliz. Es completamente gratis. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.